Y voy a Chihuahua con Akbar Delgado que nos tiene como siempre información y te saludo Akbar, ¿cómo estás? Buenos días. Pedro, querido, muy buenos días. Fíjate que ayer el exgobernador priista de Chihuahua, Fernando Baeza Meléndez, se declaró en apoyo absoluto a la candidata de la alianza PAM-PRD, Maru Campos Galván, que representa la lucha en contra del autoritarismo y populismo de la 4T. Baeza Meléndez fue gobernador de Chihuahua de 1986 a 1992 y expresó que el populismo no puede llegar a Chihuahua. Lamentablemente, el presidente López Obrador incurrió en mentiras cuando lo desprestigia a él y a los agricultores en el movimiento por la lucha del agua. Lo escuchamos. Diría que más en contra el presidente es a favor de Chihuahua, a favor del país, porque está interviniendo abiertamente en un proceso electoral en el que no debe hacerlo. Además, está induciendo su voto. ¿Cuál es el eje de la propaganda? Los programas sociales que están en la Constitución. Yo creo que María Eugenia Campos representa ahorita la opción real de triunfo. Es un criterio pragmático, pero que además, en mi caso, está asistido y apoyado por el compromiso que adquirió conmigo para pronunciarme. Por otro lado, la candidata del PRI al gobierno del Estado, Graciela Ortiz, justo como lo mencionabas, pidió a los PRIistas la autorización para establecer un frente de acción nacional, pero precisó que es solo en la elección de gobernador. Es decir, una declinación tácita. En ese entorno le expresó a los PRIistas que el resto de los candidatos tienen posibilidades reales de ser diputados, presidentes municipales, cínicos y desde luego diputados federales, porque se dieron manifestaciones de todos ellos quienes de manera unánime aseguran que continúan adelante con sus proyectos en un afán de también a nivel estatal buscar un balance entre poderes, no solo en el Congreso de la Unión. Es la información hasta el momento, Pedro. Muchas gracias, querido Álvaro, por esta información. Y quién lo dijera. Hombres como este Baeza Meléndez, que fue en su oportunidad uno de los PRIistas más de Hueso Colorado, hoy apoyando a Maru Campos, la candidata de otra forma. Pero finalmente lo que se pretende es llegar a presentar un frente en contra de Morena. Gracias por este reporte, Akbar. Un abrazo, querido. Un abrazo también para ti.